ya entonces qué más nos falta chiquillos a ver veamos a eliminar un alimento de la base de y mira hay un hay un punto bien cuático aquí tenemos el buscar y no nos falta actualizar eliminar y fíjate que la marca la marca está estática o sea esa marca ese digamos con box nosotros lo hicimos así de forma manual eso debiese ser una tabla en la base de datos entonces vamos a tener que cambiar la base de datos aquí vamos a estar harto tiempo como así dejo o sea que la marca no sea un combo sino que sea algo así eso es lo que vamos a hacer por eso es que hay a ver a ver para que se entienda un poquito en la en la base de datos chiquillos para por si no se acuerdan nosotros lo que hasta ahora tenemos una tabla roñosa entonces vamos a hacer después en un futuro una tabla marca entonces aquí realizar cambios en la base de datos que cambio añadir la tabla marca y añadir la fk de marca en alimento pero la fk marca en alimento entonces en base a ese cambio vamos a hacer mucho otro por ejemplo hay que ver dónde modificar el el data o las clases modelo hay que ver si hay que crear otra data se va a cambiar y a partir de ese cambio vamos a poder poner las marcas ya va a ver qué cositas más ya voy por ahí por hoy día ya y hoy día quiero ver yo lo voy a dejar en la parte superior porque lo quiero ver antes de eso quiero ver excepciones personalizadas personalizadas como crear uno una excepción propia ya y no que sea una excepción de llama sino que como crear propia y además si el tiempo nos alcanza a bajar en la parte de abajo y el tiempo igual igual a mucho y si fuera bítona y sería así es si el tiempo no alcanza a mover y los en java o otro ya todos y los y así pero hay una casa y yo a ver si me preguntan a mí si vamos a alcanzar la casa no sé no sé si vivió y no busquen ese vídeo mío de los está prohibido buscar el vídeo de los que me encanta prohibido ya lo va a que ver cuento porque muy antiguo entonces algo así como el buen acto este es la cuestión y el vídeo muy largo es que me da flojera pero ya lo voy a hacer o acá ya entonces ahí creamos el tema si fuera un software real esta cuestión quedaba grande y incluso usted va poniendo fecha no cierto y todo también es una buena práctica en un futuro crear un archivo llamado por ejemplo books y usted ahí va digamos colocando hay un error cuando cargo la tabla no se ve bien por ejemplo o hay un error cuando ingreso algunos datos y el software como que se cae ya entonces por ejemplo usted pone supongamos hay un error en la línea tanto o más que la línea hay un error en el cargado de la tabla supongamos y usted lo pone como con un código books 1 por ejemplo entonces después cuando esté listo usted dice así como ok estamos listos con ese error y van a salir error 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 ese software es muy grande ya yo creo que ahora no se si hay alguno que usa ah que vergüenza saca esa cuestión aparte que mira lo que pasa con ese vídeo que tiene como una intro de 5 minutos y ahí parte mal ya o sea hablando 5 minutos no 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 ya bueno aquí vamos a ver por favor me olvido ya entonces veamos excepciones personalizadas mira que es eso a ver por ejemplo nosotros vamonos hacia data chiquillos ah pero antes de eso entonces en el data chiquillos ah mira aquí bueno es que eso después no nos va a hacer ya no 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 me pesquen si lo pescamos get food count oye no hay ningún método que me entregue un food por el id no lo hemos hecho si por ejemplo que yo le diga id2 y me entregue el oye somos penca hijo oh o sea yo porque yo estoy haciendo traducción eh ya hagamos ese método primero que es como que me entregue un objeto de comida según un id nomás ya si lo que pasa es que eso me entrega listas fíjate que estamos trabajando con puras listas mira con números lista list eh número vacío 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 y si pero quiero evitar el copy piece de la muerte hijo sorry sorry ya entonces a ver eh vamos a hacer los siguientes chiquillos mira arribita de food list para que nos vamos guiando por esto vamos a hacer un método que me entregue un alimento nomás como objeto y lo vamos a llamar get food y lo que va a entregar es un id ahí arriba de food list entonces muchachos poned atención lo que debemos hacer si o si primero es decir sabéis que vamos a crear un alimento food como nulo porque como nulo porque no se encuentra aún o sea no hay no existe aún ya ya entonces obviamente al tiro vamos a decir return food o return f ya entonces tenemos que declarar el sql que sería select todo alimento y parece que en la base de datos lo dejamos como español alimento no no de que no se encuentre por eso es que es que eso es lo que quiero explicar porque si si no entra al while ese objeto va a quedar como nulo entonces yo desde afuera puedo hacer un if y decir si el objeto es nulo quiere decir que no se encontró pero eso es lo que quiero hacer con excepciones no con el nulo pero a eso voy nico allá voy nico espérame en ese box que voy al tiro ya va ya va ya va ya va select todo from alimento donde donde que cosa que ellos perfecto donde id se da igual al id que viene llegando oiga profe pero pero como ese sql de donde viene recuerde que ese sql esta arriba ah ya es un string no ya ahora entonces mira hay que ejecutar ese sql como era entonces a ver vamos bajito lo echo aqui mira aqui mira si o no ya entonces si de hecho estamos estamos cuando nos fuimos a la vez cuando hicimos la base de datos como en españa de hecho mira en el falta en algún momento va a tener que cambiar todo inglés si como como tan penca ahí en español parecemos mexicanos bueno cuidado que esto que acá bueno ya filo no importa es que acá cuando yo sube lo ven de allá hasta personas les digo parecen mexicanos pero son como mire que se cree que se cree este este person este 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 chinga 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 cuando yo llame ese método encierra el tema en un crime en un crime catch ya añadir cláusula a thrones verdad hay lo que pasa es que cuando yo llame ese método ahí vas a ver dónde está el error pero va a ser igual va a ser igual va a ser igual si se lo podéis ver igual lo que pasa es que se deja afuera para que lo vea el no 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 para que para que ocurra esto mira recuerda que aquí mira pusimos poner mensaje j8 también nos falta escribir hoy nos falta que hay dos que ustedes poner mensajes en los strike catch del gui del gui del gui ahora por esa razón yo encierro afuera para que puedan mandar los mensajes ¿no? ¿ya más? eso no está de ahí ¿si? claro esos mensajes de del SFN eso no va en excepciones que están realizados no 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 porque ahí lo que hacemos es eh lo que estamos haciendo es un SQL excepto en que esta ya ya viene esta es de Java entonces yo voy a crear una hora mía ahí lo vamos a ver viejo ¿ya? ya ejecutamos el select ¿no cierto? en algún momento vamos a tener que cerrar esa tabla virtual ¿no cierto? tal y cual lo hicimos abajo ah pero mira le pusimos desconectar desconectar no no lo cerramos así o sea con punto desconectar habíamos hecho algún algún método para eso viejo claro aquí alguien puede mirar abajo y decir ah pero viene con un while ¿no cierto? ah puede ya se puede con un while pero a ver ustedes me dicen cuando yo digo selecto from alimentos donde el ID uno me entrega uno ¿si o no? ya ya si el ID no está me va a entregar ninguno o sea o me entrega cero resultados o un resultado ¿no cierto? y cuando ocurre eso tú puedes poner un if es decir hay que si existe un tabla virtual punto next o sea si hay algún siguiente claro porque es uno creo que se puede hacer con un while sí pero es súper tierno súper tierno al final ese while va a dar una pura vuelta ah lo pones así ¿no? porque tal a mi ya yo como y pego ya pero alguien más de afuera lo va a ver y decir mira el tiernecito puso un while mira debe ser de primero no debe ser de primero no debe ser nuevo ya entonces si hay un siguiente construyo el objeto y los datos de food Mati puede ver cuáles son los al f punto set son cuatro cuatro creo que esos set están abajo ¿no? aquí sorry ya podemos podemos copiar calladito ahí eso recuerden que son set y no son get ya por si acaso yo dejé el objeto f como nulo ¿ya? eso quiere decir que cuando no entre ese if el objeto que yo retorne va a ser nul ¿ya? mucha atención ahí de nuevo atención chiquillos pongan atención el objeto f lo dejé como nulo ¿por qué razón? cuando no entre ese if quiere decir que no encontró ningún alimento con ese id si es que no entra ¿ya? por ende como no entra el if nunca entra esos datos por ende ese objeto que yo entrego va a ser nul ahora ¿por qué razón hice eso? vamos al entorno gráfico vamos al entorno gráfico al app por ejemplo ya aquí abajito de init vamos a hacer alguna prueba y voy a decir ¿sabéis qué? food f igual a data punto y voy a llamar al método que hicimos recién y como idea le voy a entregar un uno por ejemplo llamamos al método que hicimos recién le entregué un uno por ende food va a estar con los datos ¿no cierto? entonces por ejemplo usted puede decir ya profe vamos a a mostrarlos con un soft f punto get name no más uno ese soft obviamente puede ser un no sé pues text field punto set text puede mostrarlo así usted dice bacán funciona si yo ejecuto esto veo efectivamente será el mix ahí ¿ya? pero ¿qué ocurre en el caso de que el id no exista? por ejemplo yo pongo 1000 ¿ya? cae en una excepción del tipo null pointer porque ese objeto va a quedar como nulo cuando no existe entonces alguien dice ah ya entonces yo acá puedo hacer y no lo escriban a un chiquillo puedo hacer ¿sabéis que si el objeto es distinto de null? quiere decir que viene con datos o sea yo puedo mostrarlo ¿ya? porque si el objeto es null quiere decir que no se encontró entonces ya ahí quedamos con ese if medio raro ese if quiere decir si existen datos en el objeto si existen datos en el objeto quiere decir que entró al if ¿ya? ahora si uno ve ese if ya es raro ya ese distinto de null es raro ¿ya? entonces ahí vamos a ver cómo mejorar eso con excepciones personalizadas que si no encuentra me lance una excepción que se diga food not found por ejemplo o que no se encuentre ¿ya? lo voy a repetir de nuevo ¿ya? porque veo veo muchas caras angustiadas aquí ya entonces como resumen chiquillos cuando el objeto a ver cuando cuando yo lo dejé intencionalmente como null ahí ¿ya? ¿para qué? para afuera preguntar si era null quiere decir que no encontró esos datos o sea Ángel siempre tiene que preguntar si lo que le envía Pedro es null porque si si es null quiere decir que no están los datos no pues chiquillos esa es la lógica no hay datos claro parecen jajaja lobos ya como que se vaya ya después de formando y después de hacer puros lobos ya entonces fíjate todo el proceso que es o sea desde aquí le envió un uno a Pedro Pedro que es data envía ese select hacia Marcos que es la conexión la conexión ejecuta su select en la base de datos que es Mati Mati retorna ningún dato por ende la tabla virtual llega sin dato hacia esa conexión la conexión retorna a esa tabla virtual hacia Pedro que es data data tiene esa srs sin sin ningún dato no entra leaf por ende el foot el foot queda como nulo y por ende Angel recién vio que el tema era nulo y por ende envió un mensaje y todo ya o sea fue un viaje eterno de cuatro capas teo ahora puede quedar así yo puede quedar así pero es un poco flight te digo viejo gracias entonces vamos a ver cómo mejorar ese if turbio ese if turbio entonces qué vamos a hacer necesito que se entienda mira atención acá chiquillo cada vez que usted se tope con un if igual a nulo o un if distinto a nulo para ver si existe o no usted podría hacer una una excepción para eso pero una excepción suya una cuestión suya y para que vean que realmente es suya vamos a a nosotros colocarle algún algún nombre tuki digamos para que vea que no es necesario colocarle un nombre exagerado como debería ser debería ser así por ejemplo food not found exception ese es el es el nombre profesional que usted debería hacer ya donde tú dices el error o la excepción y finalizas con la palabra exception ya cómo sería así flight el tema cuando cae en la web no no se encontró la ya no es así ya pero la cosa no sé o no se encontró nomás ya ahora ese nombre no se encontró es muy general pero igual se puede llamar así entonces para que vean que se puede llamar yo lo voy a llamar no se encontró nomás ya no hay comida no hay comida no hay comida ya no hay comida ya no hay comida ya ahora insisto después la vamos a poner food not found exception pero no hay comida entonces ahora cómo crear una excepción personalizada mi idea es decir lo siguiente dentro de data vamos a decir oye si el objeto es nulo o si no entró ese if voy a lanzar esa excepción hacia afuera como lo hacíamos con sql pero esa excepción es mía que se llama no hay comida oye entonces no hay comida tiene que ser una clase que herede de exception que es una clase que ya viene hecha o sea no hay comida va a ser un tipo de excepción ya ahora netbeats ya viene con un tema de que ya viene hecho es decir new exception o sea se va a quedar sola no hay necesidad de que uno escriba extends ni nada entonces vamos hacia el model al model hay que ver no 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 en el paquete model viejo creamos dentro de ese paquete debe haber aquí un new exception creo que no está no cierto other entonces nos vamos al apartado de java si y hay java exception en java loco y y hasta cuándo señor jajaja java exception dice cual es el nuevo nombre de la excepción recuerden que por reglas chiquillos por norma debiese ser el nombre de la excepción y finalizado con la palabra exception por ejemplo food not find exception o si tu tienes alguna excepción de que no se puede conectar hacia un archivo le pone no se file not connected exception pero nosotros queremos ser tukis no hay comida y nada de excepción no hay comida y claro porque es una clase eso es muy importante, va con mayúsculas porque es una clase ya va a ser una clase tuki pero bien escrito de hecho comía listo y analizamos lo que está ahí a ver, vamos a borrar un par de comentarios tiene ese tema ahí y dice mira incluso aquí netvinsabara me dice ¿sabes qué? puedes construir una nueva instancia de no hay comida con el mensaje o con el detalle del mensaje específico ¿ya? o sea yo puedo decirle incluso algún mensaje como no se encontró la comida con el ni de tanto por ejemplo borramos eso también que no nos sirve y quedamos ahí, mira, esa clase quedó ahí lo único que llama es al constructor de la clase superior que es exception ya, eso lo vimos con Poe que dijimos que extens era herencia ¿no es cierto? y se lee como no hay comida es un tipo de excepción ¿no es cierto? se lee de esa forma de ahí le vamos a poner otro nombre pero para que vean que se puede hacer no hay comida una excepción ya, listo ahora ¿qué es una excepción? porque alguien profe ¿qué es una excepción? una excepción por norma es algo que se sale de la de la de la regla digamos es algo que se sale de la de la norma de lo habitual en el ejercicio que estábamos haciendo nosotros se sale de la norma que no exista entonces tenemos que manejar esa excepción ¿ya? y va a quedar grabado porque quizás usted hoy en día no entiende tanto pero va a ver el video después y así profe lo dijo tenía razón viejo pelado bien no hay comida listo guardamos eso chiquillos esa clase que hay no hay nada más que hacer y nos vamos al método de Pedro o de data ¿no es cierto? ¿pero qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? bueno nos vamos todos dentro de Pedro y ahora dijo ¿ah? ¿por qué? yo dije dentro de Pedro de la clase Pedro ¿por qué ordinario? aparte que ordinario es común vulgar quizás quiere decir muy bien ya entonces mira antes de retornar nosotros antes de retornar vamos a borrar esa cuestión que está ahí de hecho es el return entonces mira vamos a hacer el if aquí dentro le decimos ahí que si if si el objeto es igual igual a null ¿qué quiere decir si el objeto es igual a null chiquillos? que no se encontró que no hay comida no hay comida no hay comida ya entonces ahora hay que llamar hay que lanzar esa sección entonces como digo mira perdón throw throw lanzar eso es throw un new un new no hay comida la comida así que en flight con el id si 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 ese es el mensaje personalizado no existe la comida con el id y podemos concatenar el id que nos encontró punto y coma ya y quedamos con ese error ahí vieja espérate un poquito espérate espérate muy importante aquí throw es lanzar throw ya lanzar o sea vamos a lanzar una nueva sección que se llama no hay comida cuando cuando efectivamente no hay comida que es cuando el objeto queda como nulo ¿si? y ese if ya lo hago afuera en el tono gráfico va a quedar interno ¿ya? ahora en mi error porque dice viejo tú estás lanzando una nueva sección pero no la están lanzando hacia afuera como lo hacíamos con el rubio ¿no cierto? sería entonces mira clic aquí para afuera add throw close for la excepción vamos a a añadir o a avisar que esa excepción se va a lanzar hacia afuera ¿ya? pinchamos eso entonces y en ese momento aparte de SQL exception puede ser que caiga en una excepción que se llama no hay comida ¿comprende no? se ven bien raro ya o sea aparte de que ese método deba encerrar un try catch con eso va a tener que encerrar un try catch con eso y ahí vamos a poder capturar cuando no hay comida ¿ya? no va a quedar mucho y no queda con muchos catch no hay ningún error no hay ningún error ahora de lo contrario quiere decir que el objeto no está como nul entonces yo puedo decir return f ¿si? y no lo que pasa es que cuando uno recién lo ve como nuevo se ve como esta cuestión pucha que hay enredado pero después viejo es como y viejo es no sé sorry sorry rubio sorry pero el tiempo no se acostumbra viejo sorry 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 no rubio sorry debe ser una realidad pero rica sorry 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 va a ser un meme un meme sorry sí sorry viejo entonces atención en Pedro es donde uno va a decir el if antes lo hacíamos allá ¿ya? en Ángel decíamos ahí que viejo ahí el if y el if queda turbio queda turbio el if igual nul ahora throw new no hay comida y le enviamos un mensaje y si no retorna el objeto completo ahora vamos a la aplicación mira aquí 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 fíjate que ya envía una falla ahí ponía atención acá chiquillo primero ese if lo vamos a borrar ese if ordinario ya no va más y yo perfectamente antes de ver ese error voy a poder decir ¿sabéis qué? voy a mostrar el nombre no sé o sea así por ejemplo a ver si hay que south f.getname ¿ya? sin la necesidad de hacer un if yo llego no más ahora ahora ¿cómo manejo la excepción? digo aquí viejo o sea sabéis que aquí add catch close vamos a añadir el catch que falta que es efectivamente no hay comida que quiere decir eso poner atención acá que aquí esta cuestión es magia negra viejo a lily chips le va a importar una ¿no es cierto? si el objeto viene como nur porque de hecho nunca va a venir como nur y en el caso que venga como nur cae en la excepción o sea aquí yo envío un mensaje no me preocupo de los if ¿ya? gata si se preocupa lo es o sea la clase más cabrona es Pedro es el que tiene más poder mira mira el desviado sensual de María ok entonces acá ponemos los mensajes de opción o sea aquí de nuevo ahí perdón poner mensajes de J8 ¿cuál es el nuevo? sí clic acá y puse add catch close para que se vea abajo ¿está en ese rojo o no? no es el gelatio gelatio ¿qué es lo bueno de esto? primero que queda claro que si no hay comida cae en esa excepción y ya no se ve ese if turbio el if turbio va a estar dentro de el datano ¿ya? pero en el electrón gráfico ya no hay no hay ningún mensaje turbio de if igual null por ejemplo o if distinto a null cambio aquí yo cualquier cosa que ocurra si ese método no encuentra ninguna comida con mil ejecuta automáticamente lo que está acá que por ahora es el logger o sea esas líneas rojas que ustedes pero en un futuro tendremos que poner algunos mensajes ¿ya? entonces ¿por qué razón lo puse aquí profe? ¿por qué está haciendo así consult? es para que probemos nomás después vamos a tener algún método para eso ¿ya? entonces chiquillos vamos a dejar ese tal cual ahí ¿ya? y para que lo logren ver para que lo logren ver el logger lo vamos a dejar comentado y por ahora vamos a arrojar un software ordinario exception y concatenamos el mensaje de excepción fíjate lo que estamos haciendo un mensaje de excepción get message entonces Mati si Mati es observador ¿qué deberíamos tener ese mensaje? ¿cuál? de la línea 33 que por ejemplo el full mil no está entonces va acá ¿y qué mensaje deberíamos tener? ¿pero cuál? en especie silencio silencio en específico porque shhh lo niego por mi no sé yo creo que no sé qué es ex 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 ya mira que importante chiquillo si quiero grabado no quiero secretarias no tengo nada contra la secretaria si este curso incensivo secretariado perfección pero mati no quiero secretar tampoco ya no nada que ver el profe mati y he grabado viejo que te estoy callanpeando viejo tú puedes venir acá escribir y que te funcione yo voy a cachar nada y eso es lo que no quiero si no 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 estoy retando no no es solamente para ti para todas las secretarias que hay en el curso por eso yo como que te encaro a ti pero es como el cara de el curso la excusa la excusa perfecta ya chiquillos dudas con lo que hicieron ahora obviamente profe porque lo puso ahí abajo si si sirve de nada lo que estamos viendo son excepciones en algún momento vamos a usar eso después para el entornográfico eso va a hacer ya y si estoy grabando nico y gonzalo yo cuando haga algunas consultas me digan profe yo veo es como yo quiero saber si el mati cachaba o si hay que el persona cachaba sorry 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 porque yo te dije que estabas lesiando la bomba por eso ya si lo has entendido ya 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 entonces bueno dudas está ahí con las excepciones chiquillos vamos a dejar ese ese tema ahí no ya ya bien dudas con las excepciones personalizadas no profe y cuantas excepciones podemos crear la que usted quiera la que usted quiera incluso puedes lanzar más de una nosotros desde ese método lanzamos SQLException y la excepción mía entonces tú puedes crear muchas excepciones y puedes ir lanzándolas digamos separadas con una coma ¿ya? pero para hacer otra clase otra clase exacto ¿para hacer una clase? claro ¿no es que quiero poner una nueva? exacto entonces la clase se deja así nomás la clase se deja así nomás tú podrías tener alguna otra info dentro pero no es tan ¿qué tipo clase deja para excepciones? claro mientras sea una clase que herede de excepciones entonces por un orden chiquillos como por ahora va a ser quizá una nomás yo la dejé acá ¿ya? pero por un orden debiésemos crear un nuevo paquete y esto lo voy a hacer yo el que quiera me sigue pero no es necesario que lo haga un nuevo paquete que se llame excepciones pero dentro del paquete de model dentro de model o incluso podría ser fuera ¿ya? de hecho la vamos a dejar ahí excepciones ¿ya? esto no lo haga porque se puede enredar ¿ya? entonces como por orden debiésemos hacer eso y tener en un paquete separado todas las excepciones porque después van a ser muchas ¿ya? pero ahora va a ser quizá solo una ¿no es que ya está listo? porque yo le puse refactor entonces digamos cambio todo lo que sea ahí por y todo ¿sí? ahora yo voy a cambiar ese ese nombre muchacho ya por si acaso usted lo deja igual pero yo nombre que no me deja ok ahora sí ya grabé cambié el nombre de hecho ¿eh? no sé no sé no sé no sé desde qué punto no está grabando ya Mati ¿cómo está ahí? diga al profesorcito no 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 está bien lo que usó no ya no no ya no excepciones personalizadas estamos ok podemos dejar ahí en el archivo ok ya ver actualizar un alimento en la gui creo que en el data estaba o no estaba hecho el método actualizar sí o sea lo único que no lo único que no falta es en la gui entonces vamos a ir al diseño pero donde se perdió viejo porque ya a ver actualizar el elemento de la gui me fui al entorno gráfico y quería mostrar harto rato viendo si se activa o no ese botón si es que cuando se activa cuando no vamos a alicer harto rato ya vamos a arrastrar un nuevo botón un nuevo botón si y ese botón yo lo vamos a bautizar como actualizar ahora aquí entra al juego la lógica ya que es cuando activar el botón cuando debe activarse o no por ahora lo vamos a dejar activo siempre pero vamos a tener que ver eso porque por ejemplo yo voy a crear uno nuevo y le pongo actualizar debiese no ser o sea ese botón debiese estar deshabilitado el de registrar y cuando yo es que por eso ahí lo vamos a ir viendo por eso pero es que ahí lo vamos a ir viendo para que no vean que siempre es así como vamos a ir viendo prueba de error no esto tendría que ser algo compartido el botón delignar y no lo que pasa es que no puede registrar y a la vez actualizar porque no es lo mismo un insert que un update esto es que en la misma clase se haga sino con un método que se aprieta el botón haya un método que se actualiza esto ya está hecho que ya está hecho ahí está ah porque tú dices porque como voy a ver cuando querí actualizar o no pero no tendré que actualizar automáticamente al registrarse pero es que eso es lo que te digo a ver deja ponerlo porque está ríxido me fui de nuevo doble clic y ahí está ahí está en la parte de arriba no sé por qué Netflix hace eso tengo que rescatar los datos ¿ya? tengo que rescatar el ID el nombre la marca y ese dato que está ahí ¿ya? creo que está ejecutando el tema aún sale como que estoy ejecutando a ver denme un momento ya a ver quiero ver algo ahí doble clic ya efectivamente pongo el ID y pongo todos los otros datos ¿ya? sí ya entonces quiero que se entienda algo chiquillos antes de entrar con ese software cuando yo pongo play el botón modificar debiese estar desactivado porque no hay no hay ningún dato no sé si entienden ¿ya? solo se activa cuando yo hago doble clic acá ¿sí o no? ahí recién se debe activar y ese se debe desactivar ¿ya? claro de hecho cuando haga doble clic ahí tenemos que hacer ese cambio y tenemos que hacer un cambio también o otro botón que diga cancelar por ejemplo de hecho ese ¿qué es lo que hace este? ah borra ya en ese botón tenemos que hacer que este vuelva a estar desactivado y este vuelva a estar activado porque ese es el que borra ya entonces antes de entrar a la acción de modificar no de actualizar de modificar ya sería entonces ya todas esas cositas chiquititas ¿tenemos algún init? sí init tenemos esos métodos ya fíjate que en la parte superior de init que no sé cuando llamamos a init esa es la verdad ¿ya? vamos a hacer botón modificar punto set enable false o sea lo vamos a dejar deshabilitado y por si acaso el botón registrar o botón register lo vamos a dejar habilitado ahora para que eso para ver cuando se habilita el botón y cuando no para que veamos eso antes de de hacer lo otro ya ¿qué logramos con ese cambio chiquitito chiquillos? ¿sí? viejo ¿y al registrarlo de fuego el true? ¿lo puso en falso en algún momento? ¿o no va a hacer en falso? no en algún momento sí lo va a dejar en falso ¿cuándo se actualice? no está en falso claro cuando haga mira por ejemplo ahí está así ¿cachai? cuando haga doble clic ahí voy a dejar ese verdadero y ese en falso entonces a lo mejor después llevamos a init creo en algún momento o a lo mejor no y por eso dije por si acaso listo ya ahora entonces vamos al evento del doble clic en la tabla eso es lo que nos falta ¿ya? bueno alguien va atrasado porque veo muchas caras en las pantallas viejo ángel ¿vas atrasado? sí ¿dónde vas viejo? ya entonces mira el evento de la tabla estaba aquí recuerden events mouse mouse release ¿de la tabla? ¿de la tabla? ¿de la tabla explicado? no por eso ahí se ve eso en el mouse release de la tabla ¿ya? insisto muchachos si no se meten en su casa con los eventos y nada va a ser ver chino mandarín de nuevo ¿ya? entonces en la tabla de acá no sé cómo se llama tap foot se llama en la de acá ahí es donde tengo acá tengo otra tabla x no ¿ya? entonces eventos mouse action performance ¿ya? perdón mouse release disculpa si sé que ya está viejo si no es que lo hagamos de nuevo lo que vamos a hacer es que los botones se activen o no ¿ya? eso es lo que estamos haciendo entonces cuando el usuario haga doble clic en la tabla es cuando yo cargo los datos de hecho ya ya está hecho eso ya ¿si? pero lo que falta es activar o sea es decir ¿sabéis qué? el botón modificar va a estar activado se atende y el botón registrar va a estar deshabilitado y ahí está Mati ahí está lo que tú me decías yo le voy a poner para digamos seguir con el lingueo si no usted lo deja así nomás btn update ya entonces ¿dónde era? evento btn mouse ¿qué logramos con ese cambio chiquitito de nuevo? play de nuevo mira el modificar no puede hacerlo doble clic pum ahora puedo modificar esos datos no puedo registrar porque esos datos ya están y en el botón cancelar tenemos que volver de nuevo al estado normal eso es lo que estamos haciendo ahí era la lógica ¿ya? entonces en el botón cancelar el último paso le llamamos clean form mira ahí hay algún método vamos a ese método entonces clean form aquí está ¿y qué yo digo? ¿sabéis qué? btn update le llame yo te le llamamos btn modificar set enable false ¿no es cierto? y btn registrar set enable true yo creo muchachos sinceramente que eso es mejor si usted sabe que como que se pierde cuando escribe que ponga atención y después vea estos videos y ahí se van a dar cuenta que no es tanta pega aunque uno se le hace como eterno cuando está así mirando vaya escribiendo mirando, mirando, mirando y ahí como que se logran perder ¿ya? entonces recomiendo en el caso que ya usted está perdido que ponga atención mejor para ver qué es lo que estamos haciendo porque vale de nada que escriba rápido si no entiende no sé si me entiende ese concepto por ejemplo yo voy bien porque voy con usted pero estoy cachando nada entonces no vale de nada ¿qué hicimos con esos cambios? mira, hicimos solamente esto ve, botón modificar no está doble clic está que aún hace nada ¿ya? botón cancelar vuelve de nuevo de nuevo vuelve vuelve de nuevo ¿ya? ¿qué lindo? listo marico voy a programar el botón modificar y salimos al break ¿ya? vamos a ir al break salimos al break modificar ya, el botón modificar ideas porque ya estoy viendo que están inscribiendo ideas tiene que llamar a actualizar el dato ¿al tiro? no sé si queda su método tiene que obtener lo que está escrito tenemos que obtener lo que está escrito primero ya, entonces sería ¿verdad? ¿rescatarlo? ¿un método? ¿cómo así? para no ayudar llamando acá ¿cómo para rescatar? es que creo que ya hicimos eso de rescatar los datos ¿no? ¿dónde está eso? sí, pues sí, lo hicimos cuando cuando registramos entonces mira fíjate lo que vamos a hacer como ya lo vamos a hacer dos veces está es que más que copy paste de la muerte vamos a hacer un método que haga eso que es lo que dijo Mati ¿ya? ahora deja ver si grabó y sigue entonces mira a ver atención chiquillos hasta ahí no sirve en el botón registrar esto por si acaso ¿qué es lo que hace hasta ahí? rescata los datos y los pone en un objeto pero no nos sirve por el ID pero igual podría entregar el objeto y todo ya mira ¿sabes qué vamos a hacer? para los que están muy perdidos vamos a hacer copy paste de la muerte y a ver cómo lo arreglamos vamos a ver la falta vamos a poner aquí crear método para rescatar los datos del formulario de full ya porque tenemos que hacer esa cuestión entonces vayan al botón registrar chiquillos los que están ahí copy paste de la muerte controlado hasta ahí ¿sí? y hay que añadir el ID hay que añadir el ID ¿dónde está el método de registrar? o el botón registrar ahí doble clic eso ya estaba hecho copiamos hasta ahí nomás entonces ya lo copiamos vamos a modificar y lo pegamos ya lo que estamos haciendo ahí es obtener los datos del formulario nomás y lo ponemos en un objeto ¿cuál nos falta? el ID el ID no me acuerdo lo dejamos como como ah y tenemos el constructor perfecto oye estamos somos brígidos viejo ya entonces nos falta el ID como número estamos en el update ahora ID ID igual a integer punto parci nt txt id no txt lbl de hecho lbl punto get text ahí y acá y acá sería id claro y ahora sería llamar a data data punto update y el new food ahí y encerramos el tema en un try and catch ¿cuál try and catch? si bsql exception que lanza el update food dejo ahí copian y también clean form ahí para limpiar y estaríamos listos viejo el botón entonces para las personas que están viendo el video el cambio que hicimos fue lo add data table en el botón update y en el data modificamos el método update en este caso a 5 millas simple 5 millas simple ahí ya listo ya quiero que se den cuenta de algo mira le estamos añadiendo muchos botones y esta cuestión está quedando gigante cuando usted en un software real llegue a eso quiere decir que usted tiene que separar esa cuestión dejar o la lista en una ventana o tener alguna entonces lo estamos haciendo así porque estamos viendo otros temas pero necesito que se den cuenta que el software no es una sola pantalla con todo ya por favor que quede grabado entonces mira en la parte inferior de la tabla yo voy a arrastrar un botón hay el botón vamos a colocar aquí eliminar eliminar borrar no se como se puede ya eliminar borrar entonces mucha atención ¿cómo hacíamos nosotros en el doble clic de la tabla para ver cuál es el ítem seleccionado? porque para borrar a ver para borrar en el data nosotros necesitamos tener el ID ¿ya? entonces dejo ahí una mini tarea que es en los eventos del mouse de la tabla mirar para acá por favor en los eventos del mouse de la tabla de la tabla chiquillos mirar por acá eh ahhh chiquillos ustedes en clase se pueden conversar ¿se le han escuchado todas las preguntas? ¿suele una boleta? ¿o que se tienen que le hago por favor? ya gracias intensidad imbéciles ya entonces eh si estoy grabando si estoy grabando si es que son realmente así ¿ya dónde iba? me perdí ya aquí ya mira aquí por ejemplo cuando hago doble clic obtengo la fila no sé si lo ven y obtengo el 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 get food según esa fila o sea todo esto que está aquí es lo que necesitamos porque yo quiero obtener el ID ¿ya? ¿por qué? porque necesito yo hacer clic acá por ejemplo y en este botón tengo que ver cuál es el que está seleccionado que justamente es esas tres líneas o esas cuatro líneas que están ahí ¿ya? a ver cómo así chiquillos por ejemplo yo voy a hacer así granola borrar por ejemplo ¿ya? lo que pasa es que si hace doble clic carga acá ahora podríamos hacer eso incluso o sea que sea doble clic y que aquí al ladito estuviese borrar en lo que le dije en lo que le dije ¿sí? no sé ¿sí? el único no se enoje el único si 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 ya acabamoslo haciendo o sea ¿qué vamos a hacer? el botón eliminar lo tiramos para allá y necesito que se den cuenta de algo esta interfaz está quedando cada vez más exagerada o sea está quedando mucho botón muchas cuestiones eso se puede mejorar ¿ya? ¿te parece a la del trabajo de mi papá? ¿el set? la de los sushi tiene todo mal pucho ahora esas interfaces son muy feas ya denle tiempo a eso también eliminar ahí hay muchas cosas que se pueden hacer ya eliminar yo voy a de hecho lo que yo voy a hacer es achicar un poquito esto mira este este ítem de acá yo lo voy a poner un poco más pequeño ya 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 que veo fe igual pero bueno en fin sí que en fin que bueno ahí cada uno maneja su su interfaz ya ya entonces bueno el botón eliminar no lo hemos cambiado el nombre vtn eliminar vtn eliminar de hecho vtn delete vtn delete mati ponga atención mati lo vamos a cambiar si es que ya ya estamos con mati acá al lado salud al público mati hola costan eso mire está tranquilo está relajado bien mati botón eliminar de hecho ya mira mati botón eliminar que podría hacer qué tenso mira va a quedar como bacán o como venca qué hago tiene que rescatar el valor más que nada la id para que tome el valor de radio bacán id igual a lbl id punto get text pero 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 que cosa mati dime pero el número eso y va a tener va a tener una fuerte sensación de que voy muy lento usted si porque mira ahora fíjate cuánto rato espera hazte consciente cuánto rato espera es más para entrar aquí quizás yo no soy pero no puedes darme besos o sea puedes o sea puedes se puede pero no debes oye qué pasó más gente oye después de todas las interrupciones de todos listo genero el id rescate el id con el botón vamos a ver también en la necesidad de ver cuando se habilita ese botón o no ya que es lo mismo que hicimos en el otro en el id vamos a tener que agregar y bla bla entonces llamo a data.delete food y le entrego el id y encierro ese tema con un try catch llamo a clean form creo que era y antes de eso y antes de eso o después de eso a load data table que ya hicimos esos métodos fuimos tan rígidos y claro tenemos que claro lo que pasa es que en clean form tenemos que hacer eso que cambio falta que cuando yo inicie ese software el botón esté desactivado ya cuando haga doble clic que se active de nuevo y en el clean form que se desactive de nuevo ya esos son los tres cambios que tengo que hacer vamos por ello mijito en los mismos lugares que hicimos en update si 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 de hecho a ver vamos a ver en el init sería acá aparte del botón update vtn delete le puse yo .set enable false ahora todo es más fácil a ese refiero porque tú ustedes aquí no estáis que no estáis mirando no estáis entendiendo todo no mienta no mienta aquí que está siendo grabado ok estamos en el init fíjate cuánto pero me está estoy consciente de eso es un escuchante que me lo ha notado en el doble clic de la tabla en el doble clic de la tabla o sea vamos al doble clic de la tabla de nuevo eventos mouse 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 release y aquí de nuevo sería vtn update vtn delete en el doble clic de la tabla chiquillo ahí estoy set enable set enable true y donde más en el clean form que es cuando borro el formulario y dejo todo por defecto ahí mismo tengo que hacer lo otro o sea en el clean form clean form clean form no lo haga no lo haga porque el profe lo hizo hágalo porque lo entiende ya set enable fox si bien mejor y a ver que logramos con estos cambios ahí cancelar se cancela doble clic eliminar vamos a ver si eliminas no lo hemos hecho de hecho podemos hacer que cuando haga doble clic aquí también cargue arriba ahora lo vamos a dejar en el falta te dijiste ya porque sería hacer un paso extra lo dejo en el final si lo he hecho aquí pero eso acá en el falta chiquillo escribimos esto por favor please que sería al hacer doble clic si al hacer doble clic en la tabla 2 que es la tabla de solo los trans también debo hacer lo mismo que la otra tabla ya es que lo que mate dijo profe por qué no por qué no hacemos que cuando haga clic acá espérate es que no sé no está cargando esto pero profe cuando haga doble clic acá que se carguen los datos arriba también esa era la idea ya ahora si va o no no sé claro porque esto al final era como para ver si porque son los mismos pues mate si tiene razón tiene razón si mala idea no vale bueno pero claro porque al final esto claro aquí podríamos hacer claro eso podríamos es una buena idea por ejemplo hacer clic acá y con un botón que pase hacia no transgénico por ejemplo esa es una buena idea también entonces ya vamos a en el falta borramos lo que habíamos hecho sería hacer botón entre tablas para cambiar de trans a no trans de forma más rápida faltan los tildes y toda esa cuestión ya para que no para que no reclame transgénico no transgénero si sorry o sea ya eliminamos el tema la base de datos perfecto y aquí viene el tema tenso mira yo creo que el tema de los hilos no lo alcanzo hoy día ya porque es un tema nuevo aparte yo creo que los hilos vamos a dejar ahí de hecho tiempo mucho no sé si hay mucho no porque tampoco siento que eso realizar cambio en la base de datos este es un tema denso que hay que hacer o sea nosotros podemos hacernos los leyes y decir ah si profe el tema funciona ya ahí nomás o ser profesionales y decir ¿sabes qué? la base de datos está mala está mala la base de datos ¿por qué razón la base de datos está mala? porque nosotros no, no, no no, no no es por eso no estoy hablando de los datos de la base de datos estoy hablando del modelo de datos de la base de datos ¿ya? porque sí claro porque no encuentro el para bajar esta cuestión rayos ahí gracias a ver marca marca en algún momento va a quedar por ejemplo ya marca hardcore decir hardcore 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 y eso es redundancia eso en base de datos debería no ser prende uno identifica eso y debes hacer un atado en la marca ¿ya? estoy hablando de que el modelo de datos está mal ¿ya? entonces vamos a crear la tabla chiquillos vamos a modificar la base de datos de hecho vamos a borrar la base de datos ¿ya? sí, sí vamos a la parte inferior drop database y el nombre era vd alimentos borramos la base de datos chiquillos si ejecutamos en este momento el software va a quedar en una excepción ¿sí? porque la base de datos no se encontró claro recuerden borramos la base de datos con drop database ya no existe entonces ahora podemos hacer algunos cambios por ejemplo antes de crear la tabla alimento create table marca ¿sí? ah ¿y qué es lo que tiene? va a tener un id y un nombre copi base de la muerte controlado ahí no, no me gusta si, si, si pero es por orden nomás a mí no a mí no a mí me gusta real pero a mí me gusta más ¿la FK te gusta? sí bueno a mí no pero primero hay que identificar el tiro vale el tiro a ver que se vea como con exceso eso no hay perdón el está ahí ¿te lo sé o sí? no es que lo vi así no, no sé es que lo hace así pero yo lo vi y me acomodo así pero la FK abajo el otro cambio ¿cuál es, chiquillos? la marca claro, acá el alimento sería entonces ya no es varchar mira, incluso pusimos aquí en algún momento yo puse FK futuro mira que brígido fuimos viejo ¿ya? yo no quería irte ¿en serio? no sería entonces marca INT ya no va a ser o sea, vamos a tener que modificar el modelo de la clase de Java por ende el data o sea, y ahí trabajo a full pero quiero que se haga consciente de algo si la base de datos está mal empieza usted a programar el data y después se da cuenta que la base de datos está mal fíjate cuánto trabajo vamos a hacer extra si es que no hubiésemos dado el tiempo a hacer la base de datos bien y empezar de abajo ¿ya? no, lo que pasa es que yo quería que fuera con una tabla para que no entrar en ese bosque de las dos tablas ¿ya? pero ahora es necesario entrar foreign key marca referencias marca y listo por ende los inserts también están mal vamos a tener que hacer inserts de marca ¿esa marca es la tabla o el data o la variable? ¿cuál viejo? esta ya, es el ID de la marca de arriba es el ID por ejemplo si hardcore es 1 aquí va a ir un 1 y no la palabra hardcore ya esa hace hace referencia a el campo y esta a la tabla ¿sí? no, no sé en los comentarios cómo colocar el nombre eh, no a mí no me gusta esa cuestión porque al final se da cuenta ¿no? es que sé por qué no me gusta pero es que es por lógica viejo porque es que es que marca o marca ID aquí tú ponís por ejemplo como como nombre ID marca según ¿no? ¿ya? ¿ya? tiene de mano y es lógico que el ID la marca ya o si ¿para qué vaya a poner ID? es como que yo ponga acá por ejemplo puedo poner nombre alimento y voy a poner arriba ID alimento ya pero es feo es feo la tabla y el campo la tabla ¿cachai? por lo menos para mí ¿cachai? no sé si hay alguna norma de eso yo entiendo la norma pero indicarle que la marca va a ser la FK si ya le está indicando que va a ser la FK es como decir igual igual truco ¿cachai? pero sí sí yo entiendo lo que va pero es por un tema de que no haya esa confusión guía es que esa confusión es porque Chile no maneja bien base de datos ¿cachai? ¿no? pero es porque quizás Chile tuvo ese ramo hace mucho tiempo el profe quizás nunca se enseñó entonces hay muchos factores ahora yo cuando le hice base de datos siempre insistí es el campo es la tabla ahora que se olvide o no la raíz ya lo pasa por mí los insert de marca vamos a hacer la misma que está en la área que es Arco, Calaf Kellogg's Aruba y Arbo Arbo soy Arbo campeón le gusta el fútbol aquí hay alguien que le guste el fútbol realmente así que se apasione te apasiona mucho el fútbol hola Pablo ¿cómo estás? bien ¿cómo estás? bien no te dijo hola por lo menos así que por eso y con permiso siempre entra si bien perfecto ¿lejó? dime ah el botón bueno no pero es que podemos hablar mucho rato pero después podemos hablar porque tengo hartas dudas sobre eso sí porque queda con null porque ese video va a ser autodinque lo vendejo ¿ya? claro que sería Arco ¿cuál más? Calaf Calaf Calax Arbo 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 campeón Aruba ¿a dónde va Aruba aquí? abajo en Arbo en Arbo Aruba ¿y ahí? Arbo 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 campeón Arbo o Arbo que depende si vives en 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 algunos sectores periféricos sería no es Arbo obviamente es ¿cómo estás viejito? no pregunté porque estoy aquí por favor no pregunté ya ya ahí están los inserts de marca recuerden que va a quedar 1 2 3 4 y 5 eso va a ser lo que de ella y los inserts de alimento ya no son lo mismo en vez de Arcor iría un 1 Calaf un 2 Kellogs un 3 Aruba sería 4 y Arbo campeón 5 soy del Arbo ¿tú eres del Arbo campeón o no? no la católica la universidad católica de Chile viejo eternos campeones no 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 ¿no conoces qué pasó viejo? solamente eso que están ahí ahora recuerden que en el select bueno vamos a necesitar acá otro select select todo from marca de hecho eso lo voy a colocar por orden en la parte superior y listo ejecuten la base de datos chiquillos yo rudamente hacia abajo puede ser que haya un error voy a ejecutar hasta ahí solamente ya va ¿hoy no se ejecutaron mis mis celes? así ahí está ahí está las marcas por un lado los alimentos por otro y las marcas quedaron como ides o sea vamos a tener que modificar todo porque si le pongo player software ahora quizás se caiga porque la marca era de string o se vean los ides entonces hay que cambiar todo chiquillos todo todo pero no angustiar está el profesor para rescatar de esa situación va a ser bastante paja si va a ser paja cambiar pero no difícil ya necesito que entiendan eso que quiero que entiendan que la programación nunca es así oye todos lo hacemos al tiro y yo llego a mi casa y programo un software ahí que se conecte con la NASA y dos horas y todo funciona ok no mentira mentira ahora quiero que se dé cuenta que la base data es lo más importante eso sí ya entonces vamos a hacer unos cambios pequeños y vamos a ir a un break para que no se cansen para que no se cansen vamos a ver que cambio hay que hacer primero lo más evidente que es crear una clase llamada marca ya es el más fácil es siempre presionado por lo más fácil new java class en model ¿sí? ¿cómo se llamaría esa clase en el hito? marca marca con mayúsculas con mayúsculas supuestro ¿ya no está más bonito? lo pueden buscar en el facebook si alguien quiere de otro país diga que te va a hablar con usted porque tiene dudas o quizás se va a poner pero tengo una duda y yo nunca lo puedo hacer ¿no? no no matías sirva en el facebook no espero que no no me busquen ah que no te busquen ya marca no me busquen ya si si voy a poner tu facebook como link abajo ya private tiene t y d esto es lo más fácil viejo string nombre vamos a generar vamos a generar ahí constructores para todos no más constructor ahí con los dos un constructor vacío un constructor con el puro nombre por si acaso ya generar todo no más porque después siempre tenemos profe cuando ya generé todo no más ya un constructor con los dos uno vacío uno con el puro nombre quizás para crear pero eso se puede hacer si por supuesto viejo de hecho para eso crean por eso está los constructores que están sobre sobrecargados para crear una marca después en un futuro voy a usar ese para rescatar los datos usar o ese que nunca lo uso o ese ese podríamos borrarlo claro ¿está? no no yo creo que ya entero ¿ah? ¿verdad? control R no funciona eh refractor no lo que pasa es que la base de datos está en inglés o sea en español ya sería cambiar la base de datos cambiamos la base de datos al tiro ¿no? si pasamos pajeros po chiquillos si hagamos a ver yo cuando era chico de hecho te lo voy a dejar no en los videos todo va a quedar como penca pero no importa cuando yo estoy revisando mentiras reales hay que saber donde estoy ahora que por si no hay en inglés si es que ya si si ¿cuál? ah si ya no ya no cambiamos la base ya hagamos la cuestión así no más ya si porque hay que ver las palabras reservadas y nos vamos a ir vamos a entrar en el mundo de las palabras reservadas si así que lo único que sí o sí es que en java quede con inglés eso sí solo cambiamos los nombres ya le pusimos name get name y set name entonces en full vamos a hacer el cambio de brand hacia int por ende vamos a tener que cambiar todas las veces que diga string brand a int o sea en el constructor en el otro constructor en los get o en el get y en el set cambiar el dato a int ¿ya? ¿qué le pasó a tu hermano? ¿está castigado? mi hermano está castigado ¿qué le dijo? que no parece castigo jajaja está buena onda ¿eh? pobrecito ay pobrecito sal de acá la cabeza 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 ¿qué le hizo el pie? no tampoco le iba a dar te decís que no no le iba a decir que no por eso sé cuándo decís que no porque sé cuándo no me voy a querer ¿querí un 7? no 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 te haría dar el 7 no no me voy a dar te voy a dar el 7 ¡ya! me lo puedo ganar jajaja no yo creo ¿no? mira si me hubiese dicho eso en Python te creo en Java no te creo sorr ¿por qué no me digas? porque y ¿cómo te has comportado? es como un alumno así de que escriben ¿no? no no escribo ¿sabes lo escribo? muéstrame la cantidad de software hecho por ti de nuevo hago lo mismo profe por favor detengase menos uno así menos uno menos uno jajaja menos 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 software ya hicimos ese cambio por ende mira inmediatamente en data y en app aparecieron unos errores ¿ya? mucha atención ahí vamos a data para ver qué errores tenemos uy estamos grabando todo eso jajaja qué tenso ya a ver como ven los errores en la parte de al lado aparecen unas cositas rojas usted puede hacer clic ahí y automáticamente aparecen en load data que ese método no lo llamamos dejamos comentado eso entonces ¿ya? de hecho borremos load data nomás chido yo creo que esa cuestión dije que iba a hacer un for para hacerlo insert y no ya porque ahora como hicimos esos cambios menos podemos hacer ese for borrelo a data ya chao oye que otro grabo no se que hablamos viejo ¿quién es? pero le sé acá acá la foto a ver la foto de tu hermana ¿y tu hermana ya? jajaja ya siempre vamos viejo ya aquí mira llegamos a get food dice get string ¿qué es lo que debe ser ahí chiquillo? eso eso get in ya sigamos con el click acá al lado luego premete 6 ah no muy chico sol sol aquí ¿y dónde está el error aquí chico ya? no sé si lo aquí ya lo mismo ¿no es cierto? get in ¿son todos lo mismo? sí buena aquí pero profe ¿hmm? ¿sí? ¿string column nivel o column da lo mismo porque le entregamos un número por ende ya automáticamente llama al que diga index que es el número le va a salir index que te vuelve el string mira aquí Matías Silva de un tiempo ya vamos en los errores de app ya porque a ver hicimos esos cambios pero insisto en las tablas estamos mostrando los IDs ahí vamos a ver qué hacer con eso en app en app tengo un error arriba mira aquí que esto es cuando creo ¿no es cierto? sí entonces cuando creo yo lo hice con un combo box el combo box tiene que cargarse desde la base de datos ahora no así automático así como que yo escriba como habíamos hecho nosotros el combo box no lo haga solo mire para acá habíamos hecho clic acá en propiedades y en el modelo habíamos escrito ahí cara de nalga eso ahora ya no vamos a hacer eso entonces vamos antes de ver esos errores que yo lo voy a dejar comentado mira comentado de hecho vamos a tener que comentar toda esta cuestión viejo ya no 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 ahora sí aquí ya comentemos todo ese botón chiquillo cara de nalga ¿no? ¿a dónde? ahí arribita mira recuerden comentar a ver ¿dónde estoy chiquillo? estoy en app estoy en el error en eso estoy entonces para que antes de entrar en ese error tenemos que hacer que el combo box se cargue de la base de datos ¿comprenden o no? ¿sí? entonces comento todo lo que tenga el botón en el otro error hago lo mismo que es el update de nuevo de nuevo apagó ahí estoy en el entorno gráfico por si acaso ¿en cuál entra? ya por vieja cuatro veces cuatro veces vieja en el app todo lo que tenga error yo lo voy a comentar porque tenemos que hacer que el combo box se cargue de la base de datos vieja sorry 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 no 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 te early no me duro no me duro no me duro no me duro oh no hola te duro escena o que arroje algún error extra ya ahí está no podemos crear porque el botón tiene nada de hecho ahora tiene comentado pero sí por lo menos rojo pero las marcas tan raras como y de viejo si creo que sí no 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 entonces mira el paso siguiente es hacer los siguientes chicos para que vean para dónde vamos no puedo programar el botón registrar porque necesito que ese combo box se cargue de la base de datos de la tabla marca o sea que efectivamente de las marcas del paso que va a ser las mismas que están ahí ya pero que se cargue de la base entonces ustedes me dicen en el data hay un método que obtiene las marcas de la base de datos aún no aún no entonces tenemos que hacer eso primero si o no vamos al data maldad vamos a pedro a ver se asemeja mucho al get food list que está por aquí necesito que busquen food list chiquillos por aquí de estar aquí está pero este es con boolean no el otro este que está ahí ya nosotros tenemos un get food list por ende por ende abajito de ese sitio de ese ser un public list de que cosa de marcas de brand get brand list y vamos a copiar y pegar pero algunas cosas para que no se automatice y copie todo ya no vamos a comer lo esencial ya ya creamos una una lista y lo colocar el nombre listar más ni un barra y list no es cierto y retornamos esa lista algún momento estoy haciendo como la base de lo que quiero hacer estoy creando la lista vacía no es una lista de la base de datos de las marcas ya ideas ideas ya no quiero programar que ustedes escriban quiero que participen ideas tengo que sacar la lista de la base de datos de las marcas todo los objetos o sea en una lista de objetos brand ya a ver calmado paso a paso que tengo que ser primero realizar el select escribir el select ya entonces sería sql select todo no está hecho no está hecho está hecho pero con otro nombre el de la el que está arriba ah el que estaba en el en el script from que al final es from marca listo ya voy a ser un juego bastante tenso todos van a jugar y va a ser tenso el que no responda se va para afuera no se va para afuera si puedo sabe por qué por qué razón porque si no responde quiere decir que estáis inscribiendo entonces para eso mejor yo te envío después la cuestión y veis el vídeo ahora caro dice profe mejor de alguna otra vez si puedes retirarte de una otra vez comenzamos pedro mira que tenso pedro qué hago ahora viejo es cosa que mires el get food list y va dictando según lo que esta vez puedo apostar no recorro la lista fuera no porque respondió algo pero nada está malo viejo no es eso ángel ya hay que ejecutar el select no es cierto vale viejo ok chao cuídate tabla virtual igual a la conexión punto ejecutar select sql y rubio dice lo que obviamente dijo en el ruido para afuera viejo ad throws close perfecto ángel salvó a pedro no 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 Data no conoce el combo Imposible ¿No sabes lo que hay que hacer, Damián? Hay que recorrer Ángel salvó a Damián de nuevo El salvador a Ángel, viejo Wild Wild, entonces, tabla virtual Punto Correcto, pues, viejo Porque no es solo uno Las personas que me están contestando mal Háganse conscientes que después dicen Me fue mal en la prueba, estaba muy larga No mientas Efectivamente estaba muy larga Pero caché nada Pero sí, obviamente Ah, es que me fue mal por eso No le fue mal por eso ¿Ya? Galletita Pregunta para Verónica Alvarado Verónica Alvarado No que me dicte Sino que me diga ¿Cuál es la idea de ese Wild? ¿Qué tengo que hacer dentro de ese Wild? Bien 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 Después, me llame a ese objeto Y hazle lo que me siga tratando de vista ¡Oh! ¡Perfecto! Viejo ¿Veo que es eso? No puedo decir porque está en el video, pero De hecho, mira, cuando era, cuando, a ver, para qué No, para qué quiere el video Cuando, a ver, hace muchos años no había mujeres acá Ya, esa es la verdad, no había mujeres Ya, a ver, purón Entonces, entonces cuando un hombre me contaba así, decía Viejo, si fuera el objeto, un beso No puedo hacer eso antes de ver, porque Obviamente, soy profesor Y además, tengo a su novia al lado, así que le voy a dar un beso a él ¿Ya? Le di un besito, ¿Ya? Bueno, pero ¿Qué tiene viejo? Prefiero que a él que a ver Porque se puede manifestar ¿Se puede manifestar? Sí, puede ser ¿Se puede manifestar? ¿Ya? Vijo, todo bien viejo Es construir el objeto marca le chantamos los datos de ahí, oye ya, entonces viejo, no, cállate, de hecho está arriba viejo, mira, linea 76 está creada, eso sí hay que crear el brand, o sea vamos a colocar arriba por ejemplo sería brandv, punto y coma, ya, y dentro lo que dijo Vero, creamos un new brand, y los datos de la base de datos que serían de la tabla virtual, que es un rs, entonces rescato, eh, v.setid, tabla virtual, punto get int, columna 1, recuerden que parte del 1, no de 0 en Java, y el otro sería v.setname, tabla virtual punto get string, eh, 2, y le faltó algo, Lavero, que no lo diga, lo que hace la pregunta a Nilsson, Lavero dijo, profe, construyo el objeto, seteo los datos en la base de datos, falta un paso ahí dentro del ciclo, viejo, meterlo en una lista perfecto viejo, lista punto A B el profesor se está dando cuenta que los alumnos están viviendo o están muy nerviosos o están ayuda falta algo falta desconectar Mati bien falta desconectar profe, después del ciclo digo con punto desconectar ahora, insisto para que estamos haciendo toda esta cuestión para llenar el combo box solamente para eso pero no lo estamos llenando estamos rescatando la lista entonces por ejemplo alguien me dijo por ahí profe vamos a llenar el combo box, si lo vamos a llenar pero acá no, porque acá es data Pedro, no tiene nada que ver con el tono gráfico que es Ángel no, no, el combo box es tuyo Ángel no es de Pedro Pedro es data digamos Pedro nos ve el combo Pedro te entrega la lista y tú te encargas como el tono gráfico de cargar esa lista en el combo ¿por qué? pauso antes de eso antes de eso chiquillos dudas con esto que es básicamente lo mismo que hicimos arriba pero con otra tabla ¿ya? dudas antes con eso antes de avanzar ahora la pregunta es la siguiente que la formuló Diego dijo profe pero en el combo box lo que el usuario va a ver es el nombre pero nosotros en base de datos necesitamos el ID entonces ¿cómo? ¿cómo lo vamos a hacer profe? muy fácil muy fácil ¿y cómo así? una opción que es la más enredada sería sacar los nombres de la lista y colocarlos en el combo box y después hacer un método en el data donde yo le entrego el nombre de la marca y me entrega el ID esa sería la vía larga el más corto es muy sencillo es dejar los objetos completos en el combo box y que el usuario solamente vea lo que yo quiero que vea que es el nombre por ejemplo pero cuando rescato el item seleccionado está el objeto completo o sea puedo sacar el ID esa es la más fácil o sea un combo box de objetos personalizados ¿sí? ¿y cómo se hace eso? vuelve una pregunta mijito oye estamos ¿cómo hacer? ¿tenemos la lista? sí ¿quién se caga eso? ángel que el tono gráfico vamos al entorno gráfico entonces primer paso creo que habíamos cargado el combo box desde gráfica ¿no es cierto? entonces vamos a tener que borrar esa cuestión lo vamos a diseño a las propiedades del combo box y borramos lo que está ahí el model exacto borrachado adiós se borró model borré lo que tiene model lo cerré ¿ya? tener en cuenta que se llama CBO Brand ¿ya? listo borré el modelo de forma gráfica vamos a poner los objetos Brand ¿ya? entonces está init mira está init aquí creamos esa cuestión de prueba de las excepciones y vamos a llamar a un método especial sino que es realmente especial es un método connotado mira ya se da cuenta si no se puede hablar sería por ejemplo load load Brand mira el método load Brand no está por ninguna parte pero ese método va a cargar las marcas en el combo box me acuerdo que estamos en ángel en aquí nada de data con el combo box chequillo ¿ya? creamos obviamente ese tema ahí create method no pero es que lo que pasa es que tú quizás no eres pero tú respondes antes no si no no es necesario entonces chequillo aquí lo más lógico sería lo más lógico obtener la lista ¿si o no? de marcas entonces digo list brand lista por ejemplo igual a lo que se llama data punto get brand list ¿ya? y hay que hacer el import de brand ¿ya? hacer el import de brand y encerrar el tema con con un try catch ¿ya? hagan todo ese tema que Netflix lo hace solo por favor y los espero ahí entonces ahora vendría el proceso de cómo poner la lista en el combo que eso es lo que vamos a hacer entonces mucha atención primero tengo que verificar que no haya ningún ítem yo sé que no hay ninguno pero lo vamos a borrar igual por si en el caso después queremos recargar ese combo entonces sería cboprand punto remove all items ahí yo estoy borrando todos los ítems que tenga ese combo por si acaso ¿ya? ¿y eso no salió? remove all items ese es un método del combo box tenemos que marcar pero creo que es después no no porque cuando ahí esa hora sale otro de los botones cuando salga el otro botón puedo cerrar viejo cboprand recuerden que ahí estamos recuerden que es un combo box aguanto y voy viejo recuerden que es un combo box y con ese yo borro todos los ítems que haya yo sé que ahora ahí no hay ninguno pero puede ser que en algún momento estén yo borro y cargo de nuevo ¿ya? tengo que recorrer la lista ¿cómo recorro una lista chiquillos? por por profesores agustión es de po ¿for cuánto chiquillos? claro pero muy bien una buena respuesta una buena respuesta lista bueno for el tipo brand dos puntos listas ¿no es cierto? ¿for cuánto for listas? madre de dios está bien sí está bien ahora vendría ese for recorrer la lista se va a dar n vueltas en el caso son cinco ítems y digo cbobrand punto add ítem y aquí llegamos a un punto que voy a cerrar la clase y lo explico fíjate lo que le tengo que entregar un string y yo no le quiero entregar un string yo le quiero entregar un objeto ya entonces deja poner pausa y va a cerrar la clase ya atención llegamos a ver el método additem sirve para añadir un objeto al combo box desde la versión 8 de netbeams es que netbeams cambió y te obliga a colocar un string ya ojo con eso pero netbeams no llama netbeams te obliga de la versión 8 de netbeams hacia atrás o sea donde ustedes iban en el medio incluso lo que aquí salía era object o sea yo voy a entregarle cualquier objeto ya la razón por qué cambió no tengo idea de la versión 8 eso sí que yo me acuerdo que ya no sale object sino que sale string entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar la propiedad de netbeams que hace eso ¿cachan la cuestión? para que ahí aparezca object y si aparece object le puedo entregar cualquier objeto incluso una lista completa así como una lista ahí en el combo ahora ¿qué es lo que muestra? es otra cosa entonces nosotros porfiadamente alguien puede decir profesor entonces transforme la marca en un string estoy haciendo lo mismo que no quiero que es tener el puro nombre mi objetivo es tener el objeto completo para obtener el id de ese gusto entonces yo de forma matías porfiado digamos porfiado así porfiado vamos a entregarle el objeto completo ve ya el objeto completo ve y quedamos con ese error porque netnis te obliga vamos a ver cómo cambiar ese tema de netnis yo me acuerdo yo me acuerdo en un curso de hace no sé tres años con el de la pero que van en cuarta hora o hacia atrás íbamos rápido y yo me tomé con ese string y fue como llegué a la antena era así y empecé así y al final me fue a la B y tuve que investigar y al final llegué a ese gusto entonces mira me siguen por favor van hacia design diseño pincha en el combo box clic en propiedades del combo box propiedades del combo box netnis te obliga a poner un string no sé por qué lo hace y van donde dice code o code de arriba y dice tipo de parámetro string ¿a dónde la vio? si yo no quiero string no sé por qué me obliga borren eso borren string y al borrarlo va a quedar como objeto que es como venía antes de hecho ya va a estar hecho para eso para que en el combo box te lo puedes integrar cualquier objeto y no solo string o sea netnis me está obligando a hacer penca así que el string no va a traer ¿le está diciendo algo malo a netnis? ¿cómo? ¿cómo? ah ya sorry close y vamos al source y ya el error no está oh o sea ahora ya le puedo mirar un objeto así es así es ya netb no sé ¿qué le pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cagó? ¿cómo está? está licha ¿qué pasó? ya con ese con ese paso pusimos los objetos marquen el combo box si usted pone play se va a ver cualquier cuestión mira pongámosle play si no hay algún error con el select o con esa conexión ¿ya? ya en mi caso no se ve en todo caso no se ve ¿sí? creo que está mal el método data o efectivamente en la base data no hay ningún item no hay ningún item profe ya veamos deja ver voy a ver a los chiquillos y ahí veo cuál es el error de acá ¿ya? ya a ver viejo al tiro chiquillos atención para los del video y para los que están acá ¿por qué no funcionó? ¿ya? a ver el oh casi cierro ese viejo ya a ver lo que pasa es que Lord Brand no se está ejecutando ¿ya? no se está ejecutando entonces profe si se si 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 está porque lo pusimos arriba ¿ya? si ya no me puedes ahí ya aquí profe si está pero mira lo que ejecutamos eso eso que está ahí dice getfood meal no se encontró entonces cae la excepción mira se va para acá envía el mensaje y nunca pasó por Lord Brand ¿y los que no tienen eso se lo sacaron? entonces los que tienen eso o los que borraron claro que no funcionó entonces dos opciones primero era sería borrar la excepción de abajo ese catch de abajo no si borran ese catch y después lo vamos a usar borran el último catch borran esa prueba que estábamos haciendo ¿ya? y listo esa es la primera o lo otro sería el Lord Brand hacerlo después del catch ¿no? lo voy a dar el tiro no voy a dar el tiro no voy a dar el tiro no, no es tan brígido no lo vi al tiro vieja me morí ¿cuánto? cinco minutos cinco minutos cinco minutos perdidos vieja para un desarrollador de diez años se me estuvo imposible ¿ya? ¿eh? ahora sí funciona ahora que se vea de otra forma que era eso todavía no lo hemos visto pero carga pero con nombres menos extraños ¿no es cierto? entonces los objetos están ¿ya? están pero está llamando al método toStream de la clase Object ¿ya? entonces recuerdan un poco cuando nosotros sobreiscribíamos un método toStream ¿no? si ahora para eso funciona ah mira para eso funciona la cuestión entonces ¿qué es lo que queremos que se vea ahí chiquillo? el nombre de la marca el dinero no, no le sabe que se vea ¿ya? no le sabe que se vea quiero que el usuario vea el nombre en la marca entonces vamos a sobreiscribir el método toStream de la clase plant y retornamos el nombre ¿ya? ahora el objeto va a estar completo ahí ¿sí? no, se estoy grabando hijo no me asustí pues viejo si, pues mira ya perdí tiempo ¿no? ya, eh cerramos eso chiquillo el último cambio antes del break chiquitito viejo yo doy break cada cierto tiempo para que después no haya nada el profe hace clases de 8000 años y no entonces ¿qué es lo que hay que hacer? clase brand chiquillos clase brand sobreescribimos al insert el método toString no mostramos nada de eso yo no quiero eso sino que retornamos el nombre que se llama name ¿qué quiere decir eso? que cuando el usuario vea un objeto del tipo marca va a ver el nombre no más pero el objeto va a estar completo puede ser this.nombre viejo y da lo mismo porque estamos dentro de esa cara entonces get name es efectivamente el retorno de una clase y es lo mismo pongan play ahora chiquillos ahí sí pero ahora 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 lo que ocurre es que está el objeto completo vamos a ver al tiro los errores chiquillos pero a ver para los que están acá chicos ponen atención voy a ver los errores al tiro está el objeto completo si marca tuviese id año dirección está todo ahí el usuario es solamente el nombre ¿ya? ya chiquillos 10 minutos de break y voy a ver los errores ¿ya? ya lo último lo último que hicimos fue claro fue escuchar raquetón digamos eso que nunca vamos a hacer y fue obtener las marcas y dejarlo así eso está de la base de datos ¿ya? o sea si hacemos un insert en la base de datos va a quedar acá ¿ya? ahora vamos al registrar que nos falta a los dos métodos que nosotros comentamos eso fue lo que nos falta ¿ya? Bernie Marcos sorry que nos moleste ahí pero falta el registrar ¿ya? que eso es lo que mire que y yo no fui si eso es lo que haces tú viejo deja a la gente así con el oído o sea mi legado está si está realizado vamos al botón registrar chiquillos dejamos comentado dejamos comentado descomentamos lo que hicimos que por eso hicimos el combo box ¿ya? porque dejamos comentado el método de registrar y el método de actualizar lo dejamos comentado ¿ya? descomentamos eso sigue enviando ese error pero ese error es porque nosotros decimos lo siguiente poned atención decimos al combo de las marcas que ahora es un combo de objetos marca obtenemos el ítem que sería el objeto marca pero lo pasamos a string o sea una aberración total entonces mira lo que vamos a hacer primero la marca ya no es string debe ser un número es un int ¿ya? entonces mira vamos a hacer el siguiente cambio arriba decimos nosotros brand el objeto que me va a servir para sacar el 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 objeto de el combo box ¿ya? y int brand id por ejemplo el objeto arriba es para sacarlo del combo box el de abajo es para sacar el tema del objeto pero a veces se puede hacer una línea si se puede paso a paso ¿se come la cuña mijito? ¿pero te las comes? o no no porque yo con mi mujer se me dice no, no las come se enoja no las como no, pero no es como yo las hago y a veces las corto como se rompe ese es como dice el dedo el dedo no, 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 pero es que duele gradualmente que no duele ya entonces chiquillos atención mira la línea esta que está aquí de hecho brand lo borramos de arriba chiquillos del string ya no nos sirve ya por ende la línea donde envía un error de brand la borramos también chiquillos tampoco nos sirve y ahora hay que rescatar el objeto del combo box pone atención después lo escribe por favor ya necesito que mire para acá y después lo escribe la idea es sacar el objeto marca completo y de ahí saco el id y se lo paso al data esa es la idea de nuevo saco el objeto completo del combo box que es marca del objeto marca saco el id y ese es el que me sirve para el insert o sea, ¿no? entonces rescatamos después escriben uy, ¿hasta cuándo viejo? ¿lo estás diciendo el objeto para allá? ¿no? vamos acá sería v igual a el combo box cbo brand punto get selected item lo que me entrega es un object por ende tengo que transformarlo no hay ningún punto to brand ¿no es cierto? entonces hay que hacer un casting que es el el obligar a transformar a una marca que sería brand ¿ya? ¿viejo? ¿no? ¿suelta? ¿sí? ¿y si aquí pongo select el otro select que a mí me entregaba un objeto pero aparte con objetos con corchetes ¿cómo objeto con corchetes? ¿vejo? ya, ese me entregan todos los objetos seleccionados del combo box es que hay una opción que tú puedes dejar que en combo box se seleccione más de uno y si selecciona más de uno voy a usar ese que me retorno una lista un vector de hecho de los objetos que se seleccionaron ¿no? ya, eso que está ahí chicos recuerden que se llama casting es por ejemplo Matías tiene un casting de sexualidad en su oído cualquier cosa que pase lo transforma sexualidad ¿ves? acá es lo mismo cualquier objeto que me entregue que yo sé que es de marca lo voy a transformar automáticamente al objeto que quiera yo entonces voy a rescatar el ID solamente mira brandID v.getID ¿cierto? y ahora tengo el ID y abajo en vez de cuando creo a ese objeto le paso el ID de hecho eso creo que no lo hemos cambiado ¿sí? ¿lo cambiamos? sí lo cambiamos maravilloso cambiamos el objeto y listo tenemos el ID voy a poner pausa para que logre verificar que es lo que está haciendo ¿ya? listo el otro cambio es en el botón actualizar que es exactamente lo mismo ¿ya? vamos al botón actualizar descomentamos descomentamos y claro sería lo mismo porque aquí pasa exactamente lo mismo entonces ¿qué es lo que hacemos? borramos brand de arriba o ustedes ya siguen ¿no es cierto? brand B y NT brand ID ¿ya? está muy junta esta cuestión está dando rabia dice ya acá sería B acá el 2 string se va por el agua y el casting al igual que Mati que en su caso es de sexual acá es de brand 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 ID sí igual a B punto get ID estoy haciendo los mismos cambios que arriba por eso no lo estoy haciendo en voz alta chiquillo ¿ya? fueron los mismos cambios que arriba estoy en el botón actualizar que fue el otro que hicimos lo voy a dejar ahí para que vea qué es lo que hice con ese cambio silencio un poquito ya logramos registrar se supone si todo salió bien logramos registrar aún tenemos el error de que la tabla muestra a los ID ¿ya? y como una confidencia poned atención acá y esto no va a estar en el video ya entonces falta obviamente esa cuestión que no lo hemos mejorado pero vamos a ver si registra y modifica por ejemplo cereal mix doble clic ah y acá tenemos mira yo creo que acá hay otro error vamos viéndolo que mira todo el rato es hardcore y es porque eso lo habíamos hecho con string ¿ya? ¿ya? ah que lo cambia acá sí ahí no hay no hay no hay ningún cambio ahí ya eso lo vamos a dejar para el otro viernes de hecho porque ahora ya estamos muy exagerados con la P entonces cancelar vamos a ver si registra ya vamos a un alimento Matías como alimento Albo campeón transgénico el Albo es 5 creo ojalá que registre chicos bien Matías 5 sí registró el labaseado bien bien tenemos el error del modificar revisen por favor si registró efectivamente la base de datos no lo hemos programado lo podemos registrar en la base de datos no pero no está malo no lo hemos programado ahora sí sí está malo esto pero hay que no cambie esta cuestión obtengo la ID y de la ID mostró ya Pablo váyseme allá por favor o seguía sentado o se va para afuera bien ¿qué pasó? Lili baje el lapicito bien intenten hacer qué cosa chido en el data un método que yo le entrego el ID de la marca y me entrega el objeto completo de la marca que va a ser uno no una lista ya Mati va a intentar hacer esa cuestión de la marca de la marca o vean si está nosotros hicimos el GetFood el GetFood hicimos por el ID vamos voy a hacer ya chiquillos ponen atención a ver qué había que hacer ponen atención primero para qué lo vamos a hacer porque hay que hacerlo porque el profe dijo en la tabla las marcas se ven como números Flyte Tuki Amixer ¿sí o no? Kani Tuki Metalero Metalero pero miren ese que oye 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 no pelotuda 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 no está bien en su pensada digamos ahora reggaetonero rima con cartonero pero ni pues metalero también metalero rima con bacán con poder no 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 debemos no debemos tenemos tenemos la tabla que muestra de forma reggaetoneramente el ID de con números ya entonces lo que necesitamos es obtener el nombre de la marca por el ID y quien se encarga de sacar los datos de la base de la base de la base Pedro pues que es data entonces ahí tenemos que hacer un método donde yo le entrego el número y me entrego el objeto completo podemos haber hecho ese método que le entregara el número y me entregara el puro nombre ya pero por si en algún momento marca tiene otros datos le entregamos el objeto completo entonces Mati programó esa función de forma copy paste no lo hizo get brand le entrego el ID y me entrega el objeto listo selecto from marca donde ID igual ID perfecto ejecuto el select a la virtual si con un if porque puede ser que si o no con un wire también da lo mismo si hay un siguiente dato creo un objeto pongo los datos de la base data del objeto y listo no hay una lista desconecto y le entrego el objeto completo que hubiese sido ideal si no se encuentra va a quedar como nulo voy a tener que hacer el if afuera que vimos hoy día el tema de las excepciones personalizadas que para que no perdamos más tiempo pero debería ir ahí también un brand not found exception creo la clase bla 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 el if de arriba y todo eso lo dejo como para que usted lo haga en su casa voy a confiar en Matías de nuevo ya me voy a simple vista está todo ok viejo igual que ayer ya si no se prepara Matías la correa viejo para que a Epele con ganas le voy a borrar ese punto no porque ahí se puede bien ahí ya ahora donde llamar eso como Carlos dijo profe en el table model ya vamos al table model entonces chiquillos ah pero antes de eso todos hicieron ese tema ya lo copiamos vamos a parar un poquito entonces entonces tenemos ese método lo que dijimos era hacer el cambio en TMFood TMFood tiene que ver ese método por ende vamos a crear private data D que fue lo mismo que hicieron ustedes aquí dijimos D igual a un new data si podemos usar en un trycatch o lanzar hacia afuera como dice Rubio ¿no es cierto? para afuera para afuera ahora mucha atención muchachos mucha atención y todos mirando para acá chiquillos de ahí va a haber tiempo para que copie ¿ya? fue necesario crear un método data porque vamos a usar el método que hicimos recién entonces vamos a la parte que dice aquí está el error aquí en el getValueAt este método getValueAt si usted revisa ese video que hicimos cuando hicimos ese método dije que ahí se cargaba gráficamente este tema ¿ya? entonces ese ya no iría más ¿ya? borramos esa línea por los que me están siguiendo y digo atención brand el objeto igual a data punto data no veo data viejo le puse d d punto getBrand y el id lo tengo en f punto getBrand dejo eso ahí lo analizan y dejo de poner pausa necesitar encerrar ese bloque con un trycatch ¿sí? de hecho no 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 con ese bloque chiquillo porque si no nos va a ver mal encerremos el statement ¿ya? uy me quedó peor ya ya a ver denme un tiempo aquí chiquillo porque tengo que encerrar eso con un trycatch y no me está dejando netvins hagamos esto netvins no me está dejando viejo ya ahí sí ya lo que hice fue yo escribir ese trycatch netvins no me estaba dejando crear ese ese trycatch y ahora digo return b punto getName y listo chiquillos ese es el único cambio y el último cambio que vamos a hacer ¿ya? fue bastantes pasos el trycatch de netvins no lo hagan porque me lo hacía de forma rara tenía que ir a hacer otro return y todo eso ¿entendí? ¿está bien conmigo? lo voy a lo voy a a ver acá necesito que lo pruebe el primero para ver si efectivamente vuelve el tema lo que ya está listo es con lo que en play sí y muestra sí y muestra ¿ya? lo voy a explicar porque fueron muchos pasos rápidos ¿ya? super interesante ¿sabes? 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 ah ya vio deja explicar eso y te envío esa sequela y el ya a ver eh la antena ya está y efectivamente cambia ¿no cierto? pero me dice que no a quien no le cambió si cambiáis no si no es que la le ha puesto a ver ahora ¿quién te? ¿qué? ¿qué onda? ¿qué onda? Gracias. 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 el rey el rey el rey el rey Gracias. A ver, atención chiquillos, porque voy a explicar lo que hice ahí, que está bastante peludo, ¿ya? Bastante peludo para alguien nuevo que lo ve por primera vez. Primero voy a ver si hay algún error, en mi caso, que de más que ahí, todos los errores que ustedes tuvieron, en el mío está también. No, ya está. Está grabando también. ¿Está grabando? Sí. Ya, filo, ya, pero, bueno, quedo ahí... Cachadora, viejo mío, la cuestión, ya. No, tiene un error, tiene un error. No, pero acá, ¿no? ¿Y no hay ningún error? No hay error. Ya, bueno, ese es el tema y todo. Ahora, entonces voy a explicar por qué, ya. ¿Qué es lo que...? Oye, nos pusimos pavos, nos pusimos pavos, viejo. No la vise de forma. Lo iba a decir, pero pensé que era porque... ¿Usted lo quería decir? Ahora, si hay errores, mira, ¿qué es lo que le pasó a María Pabla y a Connie? María Pabla, perdón. Y a Lilo Chops también. Que mira, en el tono gráfico habían errores y ahora aparecieron, mira. Pero igual ejecutamos y funcionó, ¿ya? Entonces mira, ¿qué es lo que faltó? Encerrar o añadir los catch que son los que enviamos aquí, chiquillos. Estos de acá, que no estaban antes, ¿ya? Por esa razón es que necesitamos. Entonces ahí, add, catch, close. Ya. Ahora sí, efectivamente no hay ningún error, ¿ya? Ahora sí estaríamos bien. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Mira. Y esto no va a ir en el video, lamentablemente. Quizás era más entendible. Y digo, quizás, decir así, int, id marca. Ahí. Tengo la id. Y después yo le entrego el id de la marca a data. Ya. Y después obtengo el nombre incluso de la marca. O sea, más tierno aún. El nombre de la marca y retorno el nombre. Ya. Ahí están todos los pasos. Y eso fue necesario encerrarlo en un try catch. ¿Por qué razón? Porque get run de nuevo. Cuando lo hicimos, queremos para afuera las secciones. No va. Ya. Llegó la sección acá. Y acá no hay opción de lanzarla hacia afuera. Porque este método está sobrescrito. No hay opción, ¿ya? Eh. Entonces, en algunos casos mostraba la palabra sí y no. En algunos casos. En este caso tuyo. Por acá. Por los chiquillos. Yo, ¿qué es lo que hice? Fue, aquí, mostrar un mensaje de error por consola. Para ver si caía en la excepción. ¿Ya? Entonces ahí, varios de acá me dijeron, profe, ah, es que yo no sabía que le tenía el mensaje. Pero claro, eso viene de Po. O sea, vienen como todos los parches de Po. Ah, ya, aquí me falta eso. Entonces, eso es lo que hice. Está el video de la semana pasada. Está el video de acá. Que por un error va a durar como gola la cuestión. Pero al final era una hora y tanto. ¿Ya? Así que ahí está. Se ve harto. Claro que harto porque hemos trabajado como, más que nada, yo creo que unas 4 horas reales. Trabajando. Pero dentro de las 4 horas, yo explico arte y hablo arte también. ¿Ya? Cuchichevato. 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 ¿Qué es lo que debe hacer usted si siente que es mucha pega? Programar. Programen lo mismo con otro tema. Creo en la base de datos dos tablas de lo que quieran. ¿Ya? Pero muévase. No lo haga para la prueba. Haga para que entienda. Y van a salir errores. Sí. Pero es mejor que salgan errores cuando usted está programando solo en su pieza. Que un error acá en la prueba. ¿Ya? Claro que es mejor. Porque acá, profe, tengo un error. Yo voy a decir, viejo, estamos en prueba. En cambio, cuando tú vienes un día lunes o un día cualquiera. Profe, tengo un error. Podemos verlo. Quizás te diga, viejo, salgo a las 7. ¿Cómo fue el día que...? Pero yo de las 7 de adelante estoy libre. O de las 7 hasta las 7 y media. ¿Ya? Entonces, muevase, 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 muevase. ¿Ya? ¡Ya, chiquillos! Lo dejo en libertad de acción. Profe, voy a subir esto. ¿Qué cosa es? ¿El video o el software? El software. Ya, sí lo voy a subir. Necesito...